El Mexican Sound System Se acabó la magia, se acabó el camino Se acabó la magia, te engañé el destino Y a mis detractores no tardarán en hablar los que me odian No tardarán en gritar quien me conoce Sabe que no deseo al mal más quien me busca Pronto me puede encontrar mucho cuidado Porque puedes tropezar y en mi descuido La vida puedes dejar en el camino A quien tanto puedes odiar, jugar y al vivo Muerto puedes quedar Se acabó la magia, se acabó el camino Se acabó la magia, te engañé el destino Se acabó la magia, se acabó el camino Se acabó la magia, te engañé el destino Se acabó la magia, se acabó el camino Se acabó la magia, se acabó el camino Se acabó la magia, si Si te dan poder No lo vas a desperdiciar ya tu enemigo Pronto vas a liquidarle el destino A quien tanto puedes odiar, a quien tanto puedes odiar, pero conmigo Nada te funcionará Mucho cuidado Mucho cuidado Porque puedes tropezar y en mi descuido La vida puedes dejar en el camino A quien tanto puedes odiar, jugar y al vivo Muerto puedes quedar Se acabó la magia, se acabó el camino Se acabó la magia, te engañé el destino Se acabó la magia, se acabó el camino Se acabó la magia, te engañé el destino Se acabó la magia, se acabó el camino Se acabó la magia, te engañé el destino Se acabó la magia, se acabó el camino Se acabó la magia, si Empocó mi pensamiento hacia la evolución Física y mental y espiritual mi mente son Siempre con el apoyo de los seres de luz En mi camino puedo generar conciencia mejor Eres la música que me ayuda a expresar Todo lo que mi cuerpo y mente quieren explotar Fuma dentro de mi ser Ya cayó, ya cayó, ya cayé Se acabó la magia, se acabó el camino Se acabó la magia, te engañé el destino Se acabó la magia, se acabó el camino Se acabó la magia, se acabó el camino Se acabó la magia, te engañé el destino Se acabó la magia, se acabó el camino, se acabó la magia, sí Bailando solo en la pista de baile, porque nunca llegaste Bailando solo en la pista de baile, porque nunca llegaste Porque la música se convierte en vehículo para poder llevar un mensaje político De que ya no te dejes engañar, porque tarde o temprano nos la tienen que pagar Porque la música se convierte en vehículo para poder llevar un mensaje político De que ya no te dejes engañar, porque tarde o temprano nos la tienen que pagar